Gracias Evelyn, estoy ubicado en el Boulevard Centroamérica. Aquí los centros educativos de básica están realizando sus desfiles y vamos a dialogar con las palillonas. En este momento, señorita, su nombre y cómo se siente de enfilar hoy. ¿Cuándo? Su nombre y cómo se siente de enfilar hoy. Me llamo Estefany María Sánchez y me siento bien. Vamos aquí a Sofía, si me recuerda su nombre y cómo se siente de enfilar hoy. Estar acá celebrando un cumpleaños de la patria. Me siento muy feliz porque cumplí mi sueño de ser palillona. ¿Te gusta ser palillona? Sí. ¿Cuál es el mensaje que está dando ahora? Dale un saludo a todos los que te están viendo hoy en Hoy Mismo. Mándeme. Un saludo para todos los que te ven en Hoy Mismo. Gracias por verme y que cumplan sus sueños. ¿Te gustan los desfiles? Bueno, aquí vemos a las señoritas que están realizando sus desfiles, obviamente acompañadas por sus bandas marciales y sus bandas de guerra. Los diferentes institutos que acompañan a los centros de educación básica que están depilando en el Boulevard Centroamérica. Acaba de mencionar que en esta ruta son 37 los centros educativos que están distintos y que hoy están despilando. Desde las 7 de la mañana que inició el desfile de manera oficial en esta zona, han estado dando ese espectáculo de fervor patrio, de amor por la patria, y todos festejando este 203 aniversario de independencia patria con sus bandas marciales de los institutos. Recordando que las diferentes escuelas también cuentan con institutos y ellos son los que acompañan a las escuelas que hoy les toca desfilar en este circuito. Desde la primera entrada de la colonia Kennedy, es donde iniciaron oficialmente y culminan en frente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Es aquí el recorrido que están realizando sobre el Boulevard Centroamérica. Vemos más infantes que siguen acá celebrando. Señorita, cuénteme, ¿cómo se siente de ser partícipe del 203 aniversario de independencia patria? Pues se siente muy bien celebrar la independencia de nuestra Honduras y nos sentimos muy felices. Con todas sus compañeritas, mostrando sus mejores atuendos, pero también sus danzas muy rítmicas. También tuvimos mucho tiempo de ensayo, estuvimos en práctica, por veces nos cansamos, pero nosotros decíamos que no nos íbamos a rendir porque era para celebrar a nuestra patria. O sea que vale la pena todo el esfuerzo que me has contado de las prácticas, porque hoy están bellas y están haciendo un bonito espectáculo. Sí, vale la pena. ¿Su nombre? Lilian Soto. Gracias a Lilian Soto. Y aquí vemos parte del mismo desfile con todo lo que llevan las pomponeras también, haciéndose presente con sus movimientos rítmicos, acordes a los movimientos que sus bandas marciales o bandas de guerra están mostrando para deleitar a la ciudadanía. Las señoritas de todas las edades del plan básico han venido hasta este lugar y vemos que también, como un agradecimiento, hay una pancarta con Chin, que también sabemos que él ha construido escuelas o ha apoyado a la reconstrucción, mejoramiento de la estructura de algunas escuelas. Y esta escuela ha sido una de las beneficiadas, por ello se le agradece, porque entendemos, según lo que nos han comentado algunos educadores de este centro educativo, pues también se han visto beneficiados por este influencer. Y vemos más de la dinámica, lo que se realiza aquí en el Boulevard Centroamérica. Los jóvenes con diferentes movimientos rítmicos para atraer y acaparar la atención de todos los padres de familia y el público que ha venido hasta este lugar. Con estas imágenes de una representación de la flora y fauna de nuestro país, hacemos un contacto con nuestro compañero Olman Guclés, que se encuentra en otro sector de la capital en un movimiento similar al que vemos en el Boulevard Centroamérica. Olman, con usted, muy buen día. ¡Gracias, gracias, Evelyn! Y déjame contarte todo un espectáculo lo que se está viviendo aquí en la segunda avenida de Comayagüela. 203 aniversario de Independencia Patria que retumban en la capital de la República. Y es que estamos hablando de un tiempo de fervor, color y, por supuesto, mucha pasión por Honduras. Y vean ustedes el cuadro de componeras de la Escuela Centroamericana. Dándolo todo, profesora Patricia. Un espectáculo, pero también mucho civismo, mucha identidad y mucho amor por Honduras. Es un derroche de patriotismo, de alegría, de emoción. Y usted puede ver la hora que tenemos y estos jóvenes están con una energía que solamente ellos pueden tener, ¿verdad? Y nosotros a pie de la bandera con ellos. Ahora bien, estamos hablando de la Escuela Centroamericana. ¿Qué número es esta escuela? Esta escuela es la número 11 en el desfile. Tenemos 15 centros educativos, gubernamentales y no gubernamentales. Este es un centro gubernamental que está ubicado en la parte de la Centroamericana. Así como se llama la colonia. Distrito educativo número 9. ¿Cuántas escuelas? Tenemos 15 centros educativos, gubernamentales y no gubernamentales desfilando el día de hoy. Ahora bien, un espectáculo, una preparación tremenda, profesora. Que muchos meses, con sus propios esfuerzos, los padres de familia poniendo el bien, apoyando a los jóvenes, a los niños. Y les agradecemos a cada uno de los padres de familia, a los profesores, a los directores y sobre todo a los jóvenes que están desfilando. A nuestras autoridades. Hacemos un paneo, ahí están todas las autoridades educativas, autoridades policiales, autoridades militares. Y todo esto parte de todo este equipo de organización. Es toda una organización que se realiza dos, tres meses atrás para este día. Véngase para acá, profe. Vámonos al pide, para allá, como dicen los muchachos. Porque es justamente aquí donde está la alegría. Es justamente aquí donde está el sabor y los chicos, por supuesto. Que están haciendo toda una gala para alegrar esta fecha de la iglesia. Escuchen esas notas musicales. No es que es para otros que los chicos que aprenden las notas, que aprenden tan pequeños. Pero ahí tenemos los futuros jóvenes que van a vendar los 15 de septiembre en los desfiles nacionales, ¿verdad? Estos chiquitos van a ser los que van a venir a suceder a los que están ya grandes. Es toda una preparación. Si ustedes se fijan los instrumentos que están nuevos, los han cuidado un día. Es una escuela que trabaja muy bien. Estamos en la escuela centroamericana. Una escuela muy bonita, no tiene un rayón, un manchón y es pública. Bien, gracias profesora Patricia y al director de la banda. Pongámosle alegría, pongámosle sabor y por supuesto, mucha pasión en este 200 aniversario. Muchas gracias, desde el parte de la escuela centroamericana estamos celebrando el 63 aniversario de la independencia. ¡Evely, escucha! ¡Evely, escucha! ¡Contento! 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 Y salimos por allá para enseñarles más de todo este perroche de alegría, de color, de ciclismo, de coquetería. Pero por supuesto, mucha identidad nacional está plasmado aquí en la segunda avenida en Comayabuela. La gente alegre, la gente contenta, porque aquí están saludando a todos los chicos con sus bonitos atuendos. ¡Qué alegría a los padres de familia! Por allá, el cuadro de deportes también, todos saludando a Noticieros hoy mismo. Estamos completamente en directo, los padres apoyando a los chicos. ¡Y es una alegría total! Miren ustedes, 203 aniversarios festejados por todo lo alto. El cuadro de deportes de la Escuela Centroamericana, ahí haciendo ganas de todo el mundo. ¡Vamos, sigamos! Alegren los muchachos, y es que no es para menos, 203 años y hay que celebrarlos con ganas, con mucha alegría. Así es, claro, que tenemos que celebrar aquí lo que es, ¿verdad?, con fervor y patriotismo lo que son los desfiles. ¿Qué escuela son ustedes? Ramón Montoya Cerrato. ¿Y qué le traen a la capital de la República de Honduras? Tenemos lo que es el cuadro de palillonas, la banda de guerra. Tenemos también lo que es excelencia, los valores y aquí es lo que es el Grupo Terra también. ¿Su nombre? Dayani Barrientos. Gracias, Dayani, pero vámonos para atrás. Allá es donde está todo. Chicos, saludando. Vengan, esa es la escuela Ramón Montoya Cerrato, la excelencia académica, los chicos. Por aquí, los cuadros de las palillonas y la banda se luce porque estamos en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Vamos, muerde, muerde. Miren, los chicos, completo aquí el cuadro de palillonas de la escuela Ramón Montoya Cerrato. Vamos, ¿quieres fiesta? Y olvídanos todo. Fiesta, fiesta, ya se acabó. Dame muy poquita tu fiesta. Miren, los muchachos aquí. Vamos, vamos. Alegría total aquí. Vamos, con fuerza. Seguimos mostrando más de todo este desproche que tenemos aquí, en la segunda avenida de Comayagüela, donde se está dando este recorrido de todos estos Centros Básicos 2014, Monseñor Ernesto Fiallos, 203 años, con alegría, sabor, pero sobre todo, mucha pasión por Honduras. Así es. Fomentando esos valores cívicos, el honor a la patria que debemos de hacerles todos, pues aquí estamos en el Centro de Educación Básica Monseñor Fiallos haciendo honor a la patria. Hay que enseñarles a los chavos a sudar, a amar a esta Honduras. Así es. Por eso con fervor y patriotismo lo estamos haciendo, con orgullo por Honduras. ¿Su nombre? Ya ven atrás de... Seguimos con otra banda y nos vamos. Caminamos otro poquito y miren, una hermosa escorte de banderas que tenemos aquí, de todo este que está ocurriendo aquí en este sector, el gobierno escolar. Dice, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Son buenos políticos ustedes? Sí. Cuéntanos, ¿qué eres tú del gobierno escolar? Tesorero soy. Tesorero. ¿Y cómo está manejando la finanza ahí? ¿Hay transparencia? Sí, hombre. Más te vale, más te vale. Bueno, ustedes, miren ustedes, otro espectáculo de chicas aquí. Ellas son también de la escuela, todo un derroche de alegría, coquetería, mucho color que estamos viviendo aquí. Y bueno, yo tengo que estar aquí pasando, viendo a todas estas chicas, porque es su día, se han preparado, coquetísimas, tremendas. Ella sabe cómo hacerlo. Y así, vamos a cerrar este contacto. Solo dame 30 segundos más, Aveli. De todas maneras, hay que destacar a los muchachos. Vamos, 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 vamos. Mucho sabor, mucha alegría, mucha pasión en estos desfiles de Aveli. Y de momento, cerramos. Contigo. Hey, 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 hey. Vamos, Aveli.